Abra cadabra, Abra cadabra, Abra cadabra, Alibaba, Barcelona, Barcelona, Barcelona triunfará, 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 la, la, la. La, 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 la. Y así decía Daniel Santos, el jefe, la barra de Barcelona, el gran campeón nacional, Salta con su campana al cuadro más popular Son hijos del astillero, un barrio alegre y sin paul Que cuando juega con garra, nadie le puede ganar Barcelona, dale chicha, dale chicha pa' gozar Hay ataques del equipo contrario, que va la pelota el interior izquierdo Se mete en la zona de candela, va a disparar, dispara y Ansaldo vuela en forma magistral Le cuelga la pelota desde el ángulo superior izquierdo de su arco Ansaldo, entrega con la mano la pelota a Lecaro, la para con el pecho Y luego juega con Macías, corre Macías con la pelota y cruza la línea central Combina Macías con Alume, Alume rápido con Zambrano Zambrano pone el juego a canto, corre Pajarito con la pelota Le entrega Calderón, se adorna Calderón y luego abre fuego hacia la punta derecha Recibe a Aguirre, burla a un hombre, se apoya en cantos, cantos hacia la bicicleta Y deja atrás su marcador para meter la pelota por un hueco En procura del Cordero, Cordero devuelve a cantos a media altura Y cantos a volea, dispara, violento en taconazo Gol, gol, gol de Barcelona Gol, 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 gol La barra de Barcelona, el gran campeón nacional Saluda con su temprana al cuadro más popular Son hijos del artillero, un barrio alegre y sin paz Que cuando juega con guerra, nadie le puede ganar Barcelona, dale chicha, dale chicha pa' gozar La 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 La, 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 la